El partido, iniciaba el partido, partido que estaba correspondiente o para iniciar a las 4 de la tarde Iniciaba con todo, Mendieta con este tiro libre y Flores para la foto, volaba Después de esta media vuelta de Mendieta también por encima de la cabaña de Elian Esta jugada, la pared y después el cabezazo, lo que se pierde Mendieta Después era Anderson El centro que venía por parte de Ocotal, el manotazo de Rodrigo, de Rocky Pombo Se terminaba el primer tiempo, venía la segunda parte y este pase preciso para que solo llegase a tocar Ricardo Mendieta La conducción muy buena de Palacio, acelero el partido, prácticamente un gol, perdón, dos goles y una asistencia por parte de Palacio El hombre del partido destacándose el número 10 Después venía esta, el pase fallaba Mendieta y después Palacio aparecía para mandarla al fondo Bermúdez conducía, rifiaba ahí, le quedaba el balón a Palacios Se lo encontraba prácticamente después Y ahí está el gol De Ronald Palacios, su segundo de ese momento, estaba marcando su segundo gol en el torneo Y después Iba a venir A ver En ese momento estaba Dos a cero Y después el centro, el cabezazo por parte de Rizzo Cabezazo que venía Y después el número 3 Terminaba marcando, en ese momento se ponían dos a uno En el partido El centro, dos cabezazos en el área de ese que se convierten en gol No fue la excepción en esta jugada Marcó el 3 Y después Esta Palacios, la asistencia de Mendieta Palacios llega a tres asistencias Palacio llega a tres goles Y de esa manera Conseguía La victoria, el conjunto De Masachapa Y vemos La celebración del tiburón Esta iba a ser una de las últimas Que tenía El conjunto de Masachapa No la pudo ¡Suscríbete al canal!